ando buscando un carro y la pregunta para el señor randy es que me conviene más hacer un list o comprar un carro bueno la verdad es que la pregunta es muy buena obviamente nosotros latinos siempre nos creamos con que comprarles lo mejor que puede haber es el dueño de tu vehículo bueno al final de todo es lo mejor pero la verdad es que nosotros latinos ahora estamos muy modernos en una forma que nunca nos quedamos con los carros los 7 8 años siempre estamos buscando algo diferente sea porque la familia cambia la familia crece y necesito algo más pequeño algo más grande un nuevo trabajo entonces a tú tener todos esos cambios en tu vida que puede suceder con una persona hace una compra y cambia de carro cada dos o tres años se pierde dinero esas son mis opiniones al final de todo como tú hace un listo tiene derecho de comprar el carro al final y si no te gusta oa un cambio de vida entonces tú lo regresa para tener comienzo otra vez de nuevo muy muchas veces los latinos vienen aquí que quieren comprar y quiere comprar y compran hasta para mandarlo por su país y al final de todo al año los dos años están cambiándolo por otro carro pierden un poco de dinero entonces yo creo que obviamente para salvar ese dinero el lice es lo mejor poner un poco o lo mínimo posible de entrada y tenerlo pago lo más bajito posible también les vamos a recordar de que ustedes pueden enviar sus preguntas personales sobre las dudas que tengan sobre sobre la financiación sobre cualquier tema que ustedes quieran preguntar sobre los carros aquí en hundit randy abreu va a estar contestándoles periódicamente a todas sus inquietudes claro que si estamos aquí siempre para ayudarle no importa la pregunta no importa que difícil sea la pregunta ninguna pregunta es una bruta pregunta hágala y yo con mucho gusto le ayudaré se lo hague a la pregunta no importa que ustedes quieran decir con las dudas que se destruyan a todas las dudas de la oportunidad de acudar de acudar de acudar de acudar a todos los carros y es una cara que no importa qué es la acudar de acudar pero puedes ver si sigues solo no importa la pregunta, acá vamos a ver si no quiero que queremos que no importa ese